50 cosas sobre mí. Solo tatuajes de sus besos llevo en todo mi cuerpo. No, no llevo ni un tatuaje. Me gusta dormir en calzones. Depende, si duermo con alguien, pues sin ropa. Los lentes, los lentes me gustan mucho. Mis lentes Versace. 50 cosas sobre mí. Si quieren conocerme un poco más y saber todos mis gustos y cosas favoritas, quédense en este video. ¡Jalados! Con carrera exitosa de la universidad, una carrera exitosa en la industria de la música y con más de un millón de suscriptores en YouTube, con varios videos virales y dando muchas giras en diferentes países, estados, municipios, teniendo mi casa, mi carro, estabilidad económica súper bien de lo que ya estamos ahora. ¡Sí! Cristiano Ronaldo. Instagram, Instagram, Instagram. Me quedo con Instagram. Chilaquiles rojos. Cinco medios hermanos. Dos por parte de mi papá y tres por parte de mi mamá. Bueno, son por parte de la pareja de mi mamá, pero los considero como medios hermanos. ¿Qué? Pues yo digo que quedé muy bueno en tequila. Consuman tequila. Tequila, tequila. Tequila. Amo cantar. Me gusta mucho cantar. Lo, pero no, pero regional mexicano. Si me llevan a la playa con un chorro de chicas y en una alberca, no sé nadar. Claro que sí, me acabaría una, dos o tres. No, una, yo creo que una grande, más o menos así me acabo. Pero pizza, ¿eh? No sean mal pensados porque ya lo sé de estar viendo lo que están pensando. No, soltero disponible. Ah, no, sí, sí tengo. Tengo un chorro de novias que están viendo este video. Les mando un beso enorme a todas mis fans y seguidoras. Au, las amo, chiquitas. No, no, no tengo hijos. Ah, hace poquito tenía un tigre, pero lo vendieron y nos quedamos en el tigre. Estaba chiquito, pues nada más duró como dos o tres meses, pero mi mamá tiene un perico y dos perros ahorita. Pero con los dos perros y el perico están bien. No se calle el pinche perico en todo el día. Sí he estado mamado, pero pues, con eso de que ya me volví youtuber, cantante, influencer, todólogo, doctor, arquitecto y todo ese rollo, pues ya no me da tiempo. Solo tatuajes de esos besos llevo en todo mi cuerpo. No, no llevo ni un tatuaje. Que sean hipócritas. De las dos me gustan chiquitas y grandotas. Grandotas para que me peguen y chiquitas para que no me peguen. No, yo creo que no tendría a Sugar Mommy. A la muerte. Le tengo mucho miedo a la muerte. Como unas 50, pues. No, solamente dos novias he tenido bien. Pero antes de ser famoso y antes de ser nada. Ya ahorita no. A mí no me gusta el calor. Querido, pues, los saludos a su amigo Rodolfo Villanueva. Y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal porque también van a encontrar una gran variedad de videos. Así es que jálense, córrele. Y también no se les olvide seguirnos en Somos CDC. Córran. Jalaos, pues. Córran.